Para el Capitán Víctor Liss Ese corte de... He visto como se apuñalan De pala se traicionan De frente se los maman Tira ese en todo a ver Como Cahíñe a ver Siempre hay un Buda buscando como es que la va a ser Yo vivo a mi manera Yo sabe las veces que traté Salí de donde muy pocos prosperan Perdóname las veces que esperé Las cosas ahora son a mi manera Las cosas prendidas no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien Soy el más jodeado Por eso yo duermo con el acarlao Yo sé que he cambiado Pero cuantas veces cabrón te has virado El silencio callao El bandido real anda solo ariscao Siempre yo pichao Pero nunca me he confiao No viven to' lo que han hablado Siempre en Philly Siempre enrolao El avión parqueao Burlao Pregunta que como lo hago Lo tengo guayao Soy número uno hasta en Bilbao No ves que lo tengo frustrado Las acciones del oso desde el 18 se me han triplicao Cuando tú quieras Me avisa el socio si quieres guayar Tengo los panas haciendo tiempo en la nevera Pero tú sabes donde han dejado de controlar Y chamaquito yo que tú cojo la acera Como el Porsche cabrona loco a parquear Y de vacaciones andaba en el yate Los números cabrones no quieren bajar Yo vivo a mi manera Yo sabe las veces que traté Salí de donde muy pocos prosperan Perdóname las veces que pequé Las cosas ahora son a mi manera En casa aprendí a no dejarme ver Cuidarme de aquel que dice amarme Pero en realidad no me quiere ver bien